La Vida No se te puede cambiar para perder o ganar cada momento algo que hay en cabeza, que no sabe manejar. Yo piro pido con la muerte, hermano. El sabio conoce ese turco. ¡Ah, qué bien, niño, qué bien! Yo te he dicho que dejes con eso, hermano. ¡Está bendecido! ¡Bravo! ¿Sabe una cosa que van a querer que te diga? No me lo vale. Pero si... ...lo va a buscar y que le toca el culo, ...lo va a gastar y... ...lo va a ser ato, va a ver si no se ato. Es desgraciado. Tranquilo, mamá, tranquilo. ¡Viva! 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 Oye, negro, ¡se va la Juana! Nadie se le escapa sino Mar Cabezas. La puta con la Juana, ojalá que no lo avive en el cabello. Chango, terminemos acá, vamos a buscar el cano y le avicemos el cabello. El cariño, el límite, maravilloso. Mañana sale del barco. El cariño, el límite, maravilloso. Un mar intensamente azul. Millares de héroes verdes curando en el cielo, como pequeños mundos a la trina. Cuántos productos de bomba, solos, alimentos de tierra, arxifes de coral, selvas de un mar arañado, palmeras y cocoteles. Mi padre es viola. Mi padre es viola. Mi padre es viola. Es un álbum. Soy un álbum. ¡Ahhh! 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 ¡La mujer, tranquila! ¡Apura, pues, canada! ¡Ándate, ándate, ándate de tu suerte! ¡Déjese de joder, pues, mamá! ¡No se meta! ¡Vamos, pues! ¡Ahora, ahora! ¡Vente, marido! ¡Es que he tirado! Está casi llena. Está todo, Juana. Apurate, Juana. ¿Qué vamos a hacer, Juana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenés que avisarle, pues? Se va a hacer un buen quilombo. Sabía que te iba a pasar, Manon. Así no era la cosa, pues. Los gallos se conocen en la pelea. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Como el tipo ese de Buenos Aires cuando explotó la bomba. Dios mío, sangre por todos lados. En mi vida he visto una cosa así. Y en medio de todo ese quilombo estaba la periodista. ¿Sabe cuál? Eh... La Silvia. Silvia Fernández Barrio. Silvia Fernández Barrio. Exactamente, exactamente. Silvia, eh. Trabajando de periodista, porque ese es su trabajo, pues. Y viene el tipo y le toca el culo. Eso es respetuoso, Juana. Ahí viene el cano. ¿Qué queda aquí? ¿Qué pasó el truco? ¿La han encontrado? Espérate. ¿Qué le echó? ¡No! 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 Mamá, no tiene balas, pues. Mamá, no tiene balas. Mamá, no tiene balas. Mamá, no tiene balas. ¿A dónde te crees que va, negra de mierda? Mamá, no tiene balas. 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 Me saca un ojo, parece, ¿no? No sé. ¿Se habrá muerto? ¡Merejuelita! ¡Cuánta mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Te perdono, maestro! ¡Te perdono! ¿Y si vuelve? Que vuelva, si quiere. ¡Merejuelita! 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 ¡No te pierdas de nada! ¡Merejuelita! ¡No te puedes secar, hermano! ¡No te vas a matar! ¡Ay, ay, ay! ¡Me han reventado el ojo! ¡No te pierdas de nada! ¡Merejuelita! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.